Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, a mediodía, nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios. Esa Palabra de Dios que nos ayuda particularmente en estos momentos difíciles, ¿no? Nosotros a veces estamos agobiados, cansados, nos sentimos que flaqueamos en nuestra fe, nos sentimos vulnerables ante todas las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Tenemos miedo, inseguridades, ¿no? Por ahí creemos que nos falta la fe, que no tenemos la fe suficiente para enfrentar las dificultades, para enfrentar los problemas de la vida. Miren lo que nos dice San Pablo en la Carta a los Efesios, en la Palabra de Dios. San Pablo nos dice a nosotros, ¿no? Que hay que revestirse con la armadura del cristiano. Revestirnos con una armadura. Miren la imagen que usa Pablo. Cuando uno se reviste o cuando antiguamente se revestían con esa armadura, en la época de Pablo, era porque la usaban como defensa. Se sentía protegido por esas tremendas armaduras que se ponían sobre su cuerpo para defenderse en las batallas, para ir protegerse. Miren lo que dice Pablo en la Carta a los Efesios, capítulo 6. Y dice, por lo demás, fortalezcanse, miren, fortalezcanse en el Señor con la fuerza de su poder. La fuerza del poder de Dios, revístanse con la armadura de Dios para que puedan resistir las acechanzas del demonio. Revístanse con la armadura de Dios, es decir, las acechanzas del mal, para poder fortalecer nuestra vida espiritual, para poder enfrentar las dificultades de la vida, para que no tropecemos, para que no caiga, o si tropezamos, poder levantarnos, si caemos, poder levantarnos. Y miren, ¿cuáles son esas armaduras que el Señor nos propone? Que San Pablo dice que nosotros tenemos que incorporarla en nuestra vida, en esa imagen que pone Pablo del soldado en la batalla, que se reviste con la armadura para pelear, para mantenerse en pie en el combate. ¿Cuál sería, desde el punto de vista espiritual, las armaduras que nosotros tenemos que tener, las armaduras que tenemos que vestir para enfrentar las situaciones de la vida? Dice Pablo, por lo tanto, tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y mantenerse firme después de haber superado todos los obstáculos. El día malo, el día de la prueba, el día en que a veces nosotros sentimos que no podemos enfrentar esas situaciones tremendas. Por eso dice, revístanse para que puedan, cuando superen todos los obstáculos, puedan sentirse en paz. Permanezcan de pie, ahora va a detallar las armaduras, cuáles son las cosas que tenemos que tener. Dice, permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Cinturón de la verdad y la justicia como coraza. Dos cosas ya, cinturón y justicia, verdad, justicia y verdad. Ahora dice, calcen sus pies con el celo para propagar la buena noticia de la paz. El calzado, dice Pablo, debe ser de aquel que va, que camina incansablemente, anunciando la paz, los zapatos de la paz, el caminar por la paz, el ir a anunciarle al otro la paz. Entonces, la justicia, la verdad, la paz. Parte de la armadura cristiana que tenemos que tener nosotros. Y dice, tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Vieron que los soldados se ponían con esos escudos que tomaban de atrás para defenderse. Dice, ese escudo es el de la fe, la fe que me protege, la fe que me da la fuerza, la fortaleza. Dice, tengan a mano siempre, en la mano, el escudo de la fe, con el que podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Las flechas del maligno, miren ustedes qué imagen, ¿no? A veces sentimos esos flechazos que nos llegan a nosotros, cosas negativas, comentarios, dolores, cruces, enfermedades, injusticia, como flechazo que vienen a nuestra vida. Bueno, con ese escudo se convierte como una armadura para nosotros, una protección para nosotros. Dice, podrán apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco, ¿no? El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Casco, espada, zapato, cinturón, ¿no? Escudo, toda la armadura del cristiano, que es la justicia, la verdad, la paz, la fe. Dice, y tomen el casco de la salvación, la salvación, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La imagen de la espada. Ustedes vieron, los que conocen la parroquia San Pablo de aquí, saben que San Pablo aparece a veces en su imagen con una espada en la mano. ¿Por qué esa espada en la mano? No porque vaya a pelear con la espada, sino que es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de lo que dice Pablo, de lo que es la palabra. Dice que es la espada de Dios, ¿no? La palabra, la palabra de salvación, la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso se lo representa a Pablo, con la espada en la mano, porque él es, varias veces va a decir esta imagen, que es la palabra de Dios, es como la espada que atraviesa todo. Vamos a pedirle al Señor, al Señor Jesús, al Todopoderoso, para que en los tiempos difíciles, en los momentos que no sabemos para dónde ir, que nos revistamos con esa armadura del cristiano. En otra parte va a decir San Pablo, la armadura de la luz, la armadura de la luz, la armadura del cristiano, que es la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? La paz, con todas esas imágenes. ¿Cómo nos fue vistiendo Pablo? El escudo, el cinturón, los zapatos, todo en la vestimenta de la paz. Que en estos tiempos tan difíciles que vivimos en nuestra sociedad, en nuestra vida civil, política, comercial, en nuestra vida religiosa, que repercute también en nuestra vida familiar, todo lo que pasa a nuestro alrededor repercute en nuestra vida familiar, evidentemente, y más en estos tiempos, en estos casos, en que estamos ahí luchando para salir adelante, ¿no? Bueno, Dios quiera que nosotros los cristianos sepamos echar mano a esa armadura de la luz, la armadura del cristiano, que es la fe, la esperanza, la justicia y la paz. Muchas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.